Hemos esperado el día cuando un jurado vea la evidencia de su comportamiento atroz y confirme a los seguidores de la Luz del Mundo que Nazón no es un hombre de Dios o un hombre para ser idolatrado, sino un criminal. Hoy debe ser el día del paso final hacia el juicio de Nazón. Sin embargo, aquí estamos. Su juicio se retrasó una vez más. Pero es más que solamente el retraso del juicio. Es más que el retraso del día de sus víctimas en la corte. Es el retraso de la verdad. Y es como dijo William Gladstone, la justicia demorada es justicia negada. Cada día que se retrasa la justicia es un día más cuando los títeres que mueven los hilos de la Luz del Mundo continúan siguiendo los pasos de Nazón. Un día más que las niñas son obligadas a una vida de servidumbre sexual. Un día más cuando los seguidores son engañados para dar su tiempo, dinero y fe a una organización que no tiene interés en ellos. Un día más cuando las víctimas de Nazón siguen perdiendo la esperanza de que los delitos cometidos contra ellas pueden conducir a algo bueno. Las víctimas jóvenes que van a testimoniar en el juicio penal de Nazón merecen su día en la corte. Merecen escapar de la sombra que este juicio ha arrojado sobre ellos durante más de dos años.